La violencia y las disputas territoriales entre carteles del narcotráfico en una parte de la frontera entre México y Guatemala suscitó acciones del ejército que el martes provocaron choques con pobladores de una de las comunidades de la zona. Efectivos del ejército, la Guardia Nacional, la Marina y corporaciones estatales chocaron con pobladores que impedían su ingrés a la comunidad Joaquín Miguel Gutiérrez de frontera Comalapa en el estado sureño de Chiapas. Estamos para que no nos sigan rastidiendo las autoridades, que son los militares, son los que nos vienen acá a nosotros. Nosotros estamos tranquilos. Son días de trabajo que nosotros estamos acá también por nuestra familia. En México, tan habitual puede ser que sociedad civil y campesinos tengan miedo a los militares, muchas veces acusados de abusos, como que los carteles usen a ciudadanos de a pie bajo amenazas o pagos para que les ayuden. Pobladores difundieron en los últimos días audios a través de WhatsApp en los que alertaban sobre el reclutamiento por la fuerza de hombres y jóvenes para engrosar las filas de las organizaciones criminales. En las últimas semanas, la violencia ha aumentado en una franja de unos 80 kilómetros de frontera por disputas territoriales, entre el cartel de Sinaloa, que controlaba tradicionalmente la región, y el cartel de Jalisco Nueva Generación, que quiere apoderarse de rutas estratégicas para trasiego de drogas, armas, dinero y migrantes. Según el Centro de Derechos Humanos Frei Bartolomé de las Casas, Frei Ba y el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, unas 3.000 personas fueron desplazadas con los más recientes enfrentamientos.